De unos fueños que hicieron en la Inmaculada de Jorge Mumar, en el barrio Inmaculada. ¡Oy, la madre! ¡Oy, la madre! ¡Oy, la madre! Me acuerdo, como decía tú, y me acuerdo como si fuera ahora, cuando usted fue Jorge Mumar. De una hora y para que le diera una hora. Yo dije que yo dejé en el barrio Inmaculada. Casi la toma de... Yo dejé en el barrio Inmaculada. ¡Ay, la madre! En el barrio Inmaculada. No, creas que. Yo dejé de Mumar en el cómics. No hablé en el cómics. El cómics, después mismo en la portada, en el barrio Inmaculada. Cuando usted era viejito, podía tener usted por ahí. Era que nosotros íbamos a la calle Caliente a mercar allá, le ten allá. Y yo me acuerdo de la lista que asiste en una libra de cuaderno y ahí tiene un... ¿Puedo decir algo que llamaba su mamá? Una docena, una docena de... En la de la lista de los cabellos, que ya. Y él era de panela, don. A su papá se me pregunta. ¿Puedo decir algo? 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 Inmaculada, dejó de Mumar. No seas de mi tinta. Cargábamos en el tienda de allá. No seas de mi tinta. Me acuerdo que muchas guerrillas, Lucho estaba más chiquitín. Era el tienda de allá. Entonces, cuando íbamos por la canica del mercado, comprábamos un pan y la amarrábamos en la misma. ¿Puedo decir algo? Y lo habíamos.